Y en esto, ¿observas una evolución de las normas jurídicas? Porque escuchándote, estaba yo pensando en figuras como pensión compensatoria, etc. Todas estas figuras jurídicas se hicieron justo para defender a la mujer que durante 45 años de matrimonio no es dueña ni de su coche, ni dueña de una casa, ni tiene una cuenta bancaria, ni ha manejado una tarjeta de crédito, nunca. Y a la hora de la separación. Y a la hora de la separación, pues las dejan en la calle y evidentemente pues se tiene que tomar en consideración esta compensación de bienes. Y yo siento que, fíjate, nuestras leyes son magníficas, Miguel. Aquí de lo que se trata, las leyes son magníficas. ¿En términos normativos? Estamos por encima de cualquier legislación internacional. La verdad es que estamos muy bien. ¿Es buena noticia eso? Sí, pero somos latinos y entonces escondemos el dinero. No declaramos lo que tenemos. Ponemos los bienes a nombre de mi mamá, de mi papá, de mi tía, de mi prima y no ponemos nada a nuestro nombre. Y eso hace que las mujeres se queden igualmente vulnerables. Porque, pues sí, si el señor pusiera todo a su nombre y aparece que el señor es dueño de 12 edificios, bueno, pues qué maravilla. Tenemos de dónde pedir. Pero cuando el señor hace chanchullo y medio y esconde todo el patrimonio que a lo largo del matrimonio ha generado, pues está bien complicado encontrarlo y está bien complicado pedir esta compensación de bienes como debería de ser y como correspondería. Ahora, no todos los hombres son malos. Tampoco no quiero presentar una situación así. La violencia... Los casos que llegan a tu despacho... No, son de todo. Y yo defiendo hombres y mujeres por igual. Y déjame decirte, el 40% de los hombres están violentados en este país nada más que no denuncian. 40% de la mayoría. 40%, te lo juro. Es un dato... Muy alto. Muy alto. Lo que pasa es que... Pues sí, pero son machos alfa que no van a denunciar. O sea, 40% son víctimas de violencia. O no les dejan ver a los niños, o no los pelan, o les sacan la lengua, no los acompañan a cenar, no les hacen caso. Todo eso está definido como violencia en la ley. Pues es que el que te ignoren es una violencia pasiva. Correcto. Sí, de carácter psicológico. El que te dejen de hablar es una violencia pasiva. Violencia psicológica. Claro, es violencia psicológica. Y el que te dejen de hablar es igual de violento como que te dejen el ojo morado. Lo que pasa es que el síndrome de la violencia doméstica es un poco como el alcoholismo. Tú no te das cuenta que eres alcohólico, no lo quieres reconocer y estás en negación. Cuando tú vives el círculo de la violencia doméstica, te agreden, tú te defiendes como puedes, o te quedas callado o callada, o pegas de gritos y reclamas. Viene después un compás de espera o de pasividad en donde ya no pasa nada, o te piden perdón y te dicen que no va a volver a pasar, hasta la siguiente vez que te vuelven a agredir. Por eso da más círculo, ¿verdad? Es un círculo de violencia porque no sales de él. Esto te genera un estrés constante y al generarte este estrés constante, el cortisol se te sube a las neuronas y a la cabeza. Cuando te dicen, es que tienes que ir con el psiquiatra porque realmente no estás en tu centro, no estás tomando decisiones asertivas porque has vivido un estrés constante por esta violencia que estás viviendo por años. La gente no te cree y dice que no estoy loco, no es que no estás loca. Es una cuestión de química cerebral. No, no, y a cualquier persona le podría pasar. Claro, no es una cuestión de... Y además en todos los códigos postales, ¿eh? Sí. Porque yo soy muy educada y porque yo soy doctora y porque yo... Déjame decirte, entre más educada es una mujer, más tolera la violencia. Porque como tenemos... Claro. Esto es muy importante. Claro, porque como tenemos otros lugares en donde nuestra autoestima se eleva y como tenemos otros lugares donde desahogarnos todo... Es un mecanismo de compensación. Es una compensación. Fíjate. Y entonces hasta toleran más la violencia. Y las mujeres que están dependientes 100% pues se dan mucho más rápido cuenta de que están siendo violentadas. Y los hombres también. O sea, hay hombres que también están sumamente violentados porque por el hecho de ya no querer vivir en pareja, por el hecho de percatarse de que la relación no funciona, las mujeres los castigan y los castigan no permitiéndoles ver a los hijos, toman a los hijos de rehenes, los consideran que son de su propiedad y aquí viene esta situación de interferencia parental o maltrato infantil que repercute 100% sobre de los hijos. Y por eso hoy nuestra legislación contempla todas estas situaciones de la interferencia parental, del maltrato infantil, de que no se debe de permitir esta situación porque tanto hombres como mujeres la sufren y la padecen. Y son juicios, además, Miguel, larguísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!